Una mezcla de calidad, talento y mucha experiencia en el fútbol profesional se conjugan en dos de las nuevas incorporaciones que ha sumado Equipo Azul para la temporada 2023. Josip Pérez y Jaro Lascano llegaron para reforzar la plantilla del conjunto que ostenta el rótulo de subcampeón nacional de la primera sed. Te aspiro, tanto grupal como personalmente, a hacer un buen semestre con el equipo ya que me está brindando la oportunidad de estar aquí. Y aspiro a quedar campeón con el equipo y seguir mostrándome personalmente para seguir en el fútbol profesional colombiano. En mí el profe va a encontrar una persona que, a pesar de que es joven, tiene experiencia en el fútbol y muy técnico, visión de juego y liderazgo. Ambos futbolistas son nacidos en Valledupar, de perfil zurdo, y juegan en la posición de volante ofensivo. Se integran a este grupo con la responsabilidad de reemplazar a Junior Jiménez, quien fue ficheado por Cortuluá. Comencé jugando en Gaviota, de Gaviota tuve un pasito de pie a cabeza, de pie a cabeza fui a Atlético San Martín, y ahí cogí la selección César, que fue donde comenzó prácticamente todo. Yo empecé a los siete años en Real San Martín. Yossi debutó en 2019 con Tigres de Bogotá, equipo con el cual estuvo durante tres años, hasta que llegó a Real Cartagena, en donde no tuvo regularidad. Comencé en Tigres Fútbol Club, ahí debuté el 13 de febrero de 2019, ahí tuve una ampara, volví en Real Cartagena. Harold debutó en el fútbol profesional en el Cortuluá en 2017, luego jugó en Tigres y posteriormente pasó a Real Cartagena. Con esa experiencia llego a equipo azul a aportar, un equipo que hizo una buena campaña el año pasado, todo el mundo lo sabe, y esta vez llego para apoyar, para aportar y así conseguir el título, lo que todos querían. Habilidosos, con buen pie, buena media distancia y mucho fútbol asociativo, principales características de estos dos futbolistas valduvarenses, que se convirtieron en dos de las grandes incorporaciones para equipo azul en este año 2023.